Música Con tus amores Con la tierra moriando de flores Que allá en el cielo Que allá en la corona Lo que te quiere Es olvidarme Yo lo que quiero Usarme tus amores Con este ramo de hasta de flores Que allá en la tierra Que allá en la corona Tú lo que quieres Es olvidarme Es olvidarme Yo lo que quiero Usarme tus amores Con este ramo de hasta de flores Que allá en el cielo Que allá en la corona ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!